Han abandonado las filas del ejército venezolano y han huido a Brasil. Desde allí, evitándose reconocidos por miedo a represalias, denuncian la corrupción de los altos mandos. Este ex soldado asegura que si los generales no desertan es por las prebendas que reciben, pero que entre los de menor rango como ella hay mucha deserción. Las autoridades brasileñas estiman que más de medio centenar de soldados venezolanos han cruzado ya la frontera para desertar. En Colombia, según los agentes fronterizos, serían unos 1.500. Este sargento dice que Nicolás Maduro mantiene a los generales con buenos sueldos para que no se rebelen, porque sabe que si les quita los privilegios, le podrían dar la espalda y provocar un golpe de Estado. Pero lo cierto es que ni los llamamientos ni la promesa del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, de amnistiar a los militares que cambien de bando, ha surtido efecto. Aquí hay un acuerdo muy importante que va a respaldar toda la fracción, todo el Parlamento, de cara precisamente a reinstitucionalizar, pero sobre todo a otorgar las garantías necesarias y de cara a la aprobación en segunda discusión de la ley de garantías y amnistía a los funcionarios que se pongan del lado de la Constitución. Así que, señores de las Fuerzas Armadas, no es entre líneas. Le está hablando el Parlamento, es muy claro, determinado y muy firme. Pero hasta ahora, y salvo contadas excepciones, las Fuerzas Armadas y sus altos mandos cierran filas en torno a Nicolás Maduro.